El mapa para explicar justamente este conflicto, vemos aquí el gran territorio venezolano, ¿verdad? Aquí todo lo que es Guyana y hemos destacado el territorio en disputa históricamente que es Esequibo. Una región de 160 mil kilómetros cuadrados constituye el 60% del territorio de Guyana, rica en petróleo y minerales como el oro y los diamantes. Guyana hoy es miembro de la mancomunidad británica y es el único país de habla inglesa en Sudamérica. Y aquí vemos entonces el buque británico que ya se encuentra en las costas de Guyana, el HME. Es un patrullero que está pensado para la lucha, por ejemplo, la piratería, el contrabando, el terrorismo, la protección de la pesca, patrullajes, ayuda humanitaria, rescates y diplomacia de defensa. Y este es el caso, sobre todo porque la respuesta a Venezuela ha sido con maniobras por tierra, mar y aire. Aquí lo hemos destacado. 16 barcos tiene desplegado Venezuela en sus costas, 28 aeronaves monitoreando el área, sobre todo la zona de Sucre muy cercana a Esequibo y 5.682 soldados desplegados. Evidentemente la tensión en esa zona aumenta con el paso de los días.